Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado Más dulce Ay Nicaragua, Nicaraguita Mi cogollito de piquibay Mi pasión se enterra en el surco de tu creencia Como un granito de maíz Esto saliva en la estrella y dulcita Como la sabia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaraguita Sangre de mi querer Ay Nicaragua, 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 Nicaragua Yo te quiero Mucho más La cooperación de Austria con Nicaragua Nicaragua está ligada al paso del huracán Juana En la costa caribe nicaragüense Pero es en el municipio minero de Rosita Donde se ejecuta el primer proyecto de asistencia en salud Y posteriormente Guaslala Donde se ejecutan programas de salud y educación Horizonte 3000 decide apoyar el proceso de autonomía en la costa caribe Desde 1990 Como una forma de impulsarlos hacia el desarrollo Doris Kroll juega un papel importante al frente de la cooperación austríaca en Nicaragua Y en conjunto con socios como la Fundación para el Desarrollo de la Costa Atlántica FATCANIC Se ofreció becas y se profesionalizaron 22 jóvenes en distintas áreas Que hoy le aportan al proceso autonómico de la costa caribe ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 Que nosotras las mujeres nos capacitamos, nos formamos, porque somos nosotras, que somos las semillas del desarrollo, porque somos nosotras que educamos a las hijas y a los hijos. Por eso quiero instar a los comunitarios, a las comunitarias, a todas las mujeres y muchachas presentes que sigan buscando cómo seguir formándose, capacitándose, también ir a los cursos, a los diplomados. Yo espero que Huracán siga impartiendo diplomados para que también todas las muchachas y todas las señoras puedan participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!